Y se sabe que los dos son muy importantes para el equipo. Claramente más Montero en posición de uno, el dos es Jerry Cardin que anota por encima de Branko Vadio para poner el 0-5. Cuando dejáis tiempo para jugar uno contra uno hace daño, aquí Robinson abriendo el campo. Robinson de nuevo es de la media distancia, no consigue anotar el rebote para un Martínez Geben que también está jugando de dulce. Penetra Robinson, es falta, vale la canasta de Devin Robinson, llegó tardísimo Mijailo Andric, la falta es del serbio. Devin Robinson, 10 de posición, Robinson quiere dejar atrás a Alexander Madsen, penetra Robinson. Balón por el exterior para Branko Vadio, lleva ya tres triples, penetra Vadio, no hay quien le pare, vaya piernas tiene Branko Vadio, otra más. 15 puntos para Branko Vadio, lo tiene que parar Nacho Lezcano porque vuela Maxi Manresa. De momento esperando la irrupción de Montero en el partido, Tyson Pérez ha vuelto al banquillo, esperemos que pueda regresar al partido. Pero recordamos para quien haya llegado tarde que se fue con una pequeña molestia en el muslo. Y Dani García, otro más. ¿Cómo juega este equipo? ¿Con qué confianza y con qué acierto? Son 14 minutos de partido y 43 puntos, la recupera Maxi Manresa. Trabante Williams, el balón para Martínez Geben, el triple que vuela frontal, la suele meter, frontal, la mete Martínez Geben. 46 puntos en 14 minutos de partido. El rebote para Monaván Andorra, juega Harding que quiere atacar a poste bajo. Ahí a Brandon Taylor, Harding que bien lo hace, baila la pintura canasta de Jerry Harding. Y lo tiene que parar Pedro Martínez. 17 puntos para Jerry Harding. Se conoce los aros y lo demuestra. 48-40. Sigue siendo la posesión andorrana. Buen pase de Ocoye. Ocoye para Madsen, se la pide Marin Marich. El balón al lado contrario donde está Jan Montero, la cinta para que vuele el defensor. Se levanta Montero, canasta y va calentando poco a poco Jan Montero. Cuatro puntos ya. En muchos años estaba más pendiente ya el rebote, lo saque Branko Babi va a tirar. A la batalla, al poste Marich, se gira. Qué bien lo hace ante Piero Oriola. Gran canasta de Marin Marich. 56-60 es la máxima del partido para Monaván Andorra. Balón para Brandon Taylor, fíjate. Muy bien, Rafa. Tobias Boris recuperando el balón. La pelota para Harding. Harding arriba, más siete de Monaván Andorra. Tiene que pararlo Pedro Martínez porque Monaván Andorra llama. ¿Y de qué forma? Le pasó algo parecido a los manresanos ante Unicaja de Málaga. Llegaron a estar más de 20 puntos por delante los del Valles. Y acabaron perdiendo con una meta importante que viene ahora Brandon Taylor asistiendo, nutriendo al mate de Musa Saña. Fíjate ahora de nuevo en pista. Se sentó Guatemala y entró Guatepeor. Se sentó Harding y aparece Jan Montero para clavar ese triple. Jan Montero que pone once arriba por Amán Andorra. Cuidado que esto es un momento importante del partido. Montero intentando juguetear ahí con Dani Pérez. Pasa balón por Mijailo Andric. Rafa Luz, el triple que vuela adentro. Más 14, Moraván Andorra. 62-76. Estamos en Montero Time. Totalmente, ahí está Jan Montero. Montero a la esquina para Harding. Socio se levanta, Harding de tres. Triple, triple, triple de Jerry Carding. 74-92 se la dio Montero. Sentenció prácticamente el partido Jerry Carding. Final del partido lo celebra Moraván Andorra y con razón porque tiene mucho mérito esta victoria. En uno de los territorios más inhóspitos de la Liga Andesa ha ido a ganar el Maxi Manresa para sumar una victoria que le pone en lacre a su permanencia en la categoría.